Hola, 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 mis queridos amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Poli, y el día de hoy tenemos un programa sensacional, vamos a jugar nuevamente a la ruleta, solamente que esta vez mejorada y aumentada, hay torta, hay huevo, hay plata, ven y acompáñame a disfrutar de este divertidísimo programa, tu canal, mi canal, nuestro canal, Poli. ¿Cómo te llamas? Antonella. Antonella, qué lindo, ¿no? ¿Tienes un corazón al pecho? Ah, por ser enamorado. Ah, ¿de quién? De Diego. ¿Quién es Diego? Me enamorado. ¿Hace cuánto? Hace ya casi cinco años. Mándale un mensaje. Eres uniem. Oye, se celebra, pedieguista, mira, acá estamos chupando con la gente aquí en el parque, ¿verdad? Están todos invitados. Gira la ruleta y ve, que te pare el destino. A ver. Huevazo, peo, huevazo. Dieguito, porque si tú no le daba, acá sí le da. No, pastel. Pero, pastel. Muy lejos. Pastel no hueco. Ya, ya, pastel, pastel. Gracias. Escúchame. ¿Algún mensaje antes de recibir el pastelazo? No, bankrupt. Paaa, paaa. ¡Ah! 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 ¿Quieres jugar? Sí Sí Tienes que volviendo Y si obtienes una de las faces de dinero, obtienes dinero Y si obtienes una de las otras, obtienes un... ¡Uy eres tan alto, hermano! ¿Cuánto altos? 6'6 2 metros 2 metros 2 metros ¡Mira! ¿Y cuánto tiempo has tu...? ¡Ahhh! ¡Ah! 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 Ok, le spin it And if you lose You get a... an egg in your face Alright, cool So... let's... Oh... Money, man! What the f... Alright, hold this, hold this The amount... The big amount of... 5 solas, my friend Chicos, ya está Les explico rapidísimo, miren Esta es la ruleta ganadora de Poli ¿Quién es Poli? Sí, bueno ¿Quién tiene a mí? Ya, métele 3, 2, 1, va Platita, platita, platita Chapa, 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 chapa Chapa, eh, papá Acabas de ganar la poderosa suma De 5 maracas Ahí está, mira, mira Conforme, muerde, muerde Mordió de verdad Está bien, está bien que la gente muerda ¿Te gusta morder? Sí, siempre Ya, papá, tu turno Con fe, no pasa nada Tú mismo eres Tira, tira Huevito, huevito, papá A ver, a ver ¿Qué es contra? O sea, o sea, este Contra de O sea, para acá está acá No, papá, está ahí Este huevito, papá Ah, aquí está Huevito, huevito Mira, huevito ¿De dónde? De calidad Cabecita, peca Pon ahí cabecita Para que no El otro, el otro, el otro Ahí tienes otro, ahí tienes otro Ya, papá Tienes que girar la ruleta Si te toca carita con plata Plata Ah, ya, pues me toca torta Castigo, pe, mano No pasa nada Ya, 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 la mierda Es una sorpresa, pe, bro No es un sol No es un sol, es más Ni pasaje Ni pasaje Ah, ya Es más, tranquilo No es un sol No soy Mateo Garriola No, yo soy pepeo, pe No, nunca tanto Sí, pero ese va un regalo Yo regalo cinco, ya Dale Tres A ver, espera Dos Ya, prueba, prueba Sí, creo, está Te voy a dar una prueba Dale una prueba Ya, dale una prueba Ahora sale plata Ah, de huevo Una más, una más Ya, una prueba más Una prueba más Una prueba más Oh, espérate Hay más huevo, ah No, hay igual, huevo Hay igual Esta, esta la verilla Esta y la verica Esta, esta sí va Sí, esta sí va Ya Ay, tu madre Plata, pe Plata, ¿ves? Ganaste, huevo Ganaste, ganaste Hermano Quiero decirte que Acaba de hacer acreedor Ahora la poderosa suma Cinco lukitas Ahí está Para que te compres Una pizza Una jato Con sillas flacas Y puta, todo lo que hace falta Pe, ¿no? Muerde, muerde, muerde Está bien, huevo Puta, la gente de verdad Muerde, ¿no? Qué pal de esa Está bien, está bien Está bien, está bien Está bien, está bien No, mano Las hemos hecho puta De alta calidad Gracias, hermano Ahí está, perfecto Voy a ganar platita ¿Qué están tomando? Agua No, bien A ver, a ver Voy a oler, voy a oler Están chupando Ya, chicas Escuchen Es bien sencillo Giren la ruleta Ganen plata O reciban un castigo Tres Dale, pero dilo tú Dos Dale, pues, dale Uno Gira la ruleta Y observa Qué te da para el destino Marica, si no ganamos No, Dios Corre 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 Escúchame Yo te tendría que dar ahorita Cinco lucas Te ofrezco darte diez Y vuelves a tirar No, marica, no No, porque si sale un huevo No te van a las cinco lucas Te meto huevos No Ya, hagamos una cosa Te ofrezco quince lucas Porque vuelvas a tirar Y aceptas lo que te toca No se va a diga No ¿Qué dice Ronex? ¿Cómo se da de Sosa Si hubiese un concurso de Sons Solo pierdes por imbéciles Si cae, les doy veinte Si pierden Dos huevos Dos pasteles Huevo, huevo Pastel, pastel Lo mira por las huevas Ya Está en el medio Otra vez, otra vez Ya, pero no estoy jugando de verdad Mira para vos Claro, pero ella dijo Que no es de verdad Ya, chicas Han visto que sale dinero A riesgo Tómenla Giren fuerte Marica No, no, no No, Marica No, no, no Tordaca ¿Y esto come? Sí, prueba Pero no me echen en el cabello Ya, ya No en el cabello Y me estás dañando mi hermosa cara Así que Cuidado Despacito 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 Escúchame, escúchame Quiero aprovechar que estás así Tan bella Para que les digas a toda la gente Que van a ver este video Que se suscriban Y activen la campanita Del canal de Poli Bueno, que se suscriban Al canal de Poli Y activen la campana Y activen la campana En este momento En este momento Dale, ahora vienes tú Marica A ver Ya, escucha Ahora sí tienes que decirlo Dilo, dilo, dilo Si no, no les doy nada Es la campana de este mes Te lo juro Sube video, juega Sube, sube Y la suscripción Y la campana Y la campana Y la suscripción Excelente, excelente Listo, ahora sí Chao Pídense Si te toca castigo Castigo Y si te toca plata Plata Fuck me Ya, ¿se animan? A ver, a ver Sí 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 No, no, no Papá, no toques No toques Mira, mira ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí? No Huevito Huevito, huevito Vamos a revisar el bar Vamos a revisar el bar Revisemos la cámara Corta la mano y revisamos la cámara ¿Qué ririste? Te toca huevito La mano, la mano, la mano Yo me dejaría, ya, pero No, sí, acá Dale, mejor Una cita Cumple, peco Cumple tu huevito, pego Una hora después Acá está Venga, pa' acá, papá Venga, no, pa' este lado No, 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 papá Algo Mira, pa' que veas que somos buenos Que apreciamos que has regresado ¿Algún mensaje antes de recibir el tortazo? Sí, un saludo pa' todos Pa, pa, pa Pa, pa Pa, pa, pa La gente de Miraflora Y que se suscriban, que se suscriban al canal de qué? De poli De poli De la campana, pego Toquen la campana No, vengan en los cinco Suscríbanse, suscríbanse Suscríbanse a su canal Bien, bien, bien Chévere, chévere Ya pedía, nos vamos, nos vamos Chau, chau Mis queridos amigos Eso fue todo por hoy Espero que hayan disfrutado el video Tanto como lo hicimos Higher Fuckin' Runics Producción Y yo, será hasta la siguiente ocasión No olvides que este es tu canal Mi canal Nuestro fucking canal Poli Chau Ha 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 ha